Bueno, pues hemos venido a hablar con la alcaldesa para proponerle los cambios que va a haber para el carnaval del febrero de 2023, que estamos ya muy cerquita. Y bueno, pues muy contentos del apoyo que Novelia Arroyo nos va a ofrecer para este próximo carnaval. Un carnaval que no puedo adelantar sus novedades, pero sí es un carnaval que se va a trasladar a la calle para que los carnavaleros lo vivan más, para los que los cartageneros lo disfruten. Y bueno, ese es el único objetivo. Nos quedan cuatro meses de trabajo muy duros, pero lo haremos para que la ciudad tenga unos carnavales como se merece y a 100% trabajando para ello. Pues ese es nuestro objetivo, que todas nuestras comparsas, nuestros 60 grupos salgan a la calle sin mascarilla afortunadamente, sin restricciones y podamos vivir después de tanto tiempo un carnaval con total normalidad. Y en nuestro mes de febrero, que aunque pasemos frío y demás, pero es nuestro mes por excelencia y estamos deseando que llegue. Bueno, pues sí, me estreno como presidente del carnaval, pues con muchísima responsabilidad. Ya la tenía antes, cuando era vicepresidente, pero ahora un poquito más. Entonces, afortunadamente, con un gran equipo, una junta directiva que se ha reforzado, pues vamos a trabajar para que este carnaval sea más grande. Porque además que nuestros festeros no lo piden y queremos demostrarle a Cartagena que tenemos unas fiestas carnavaleras estupendas.